Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logres tu altivez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbre el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Y soy de los pocos antojos Que se repiten Estos son los infinitos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor 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 Con tu amor y mi amor